En un proyecto de construcción en el municipio de Itagüí se encontró un pozo donde habían dos vasijas de barro con más de 2.000 años de antigüedad. Dentro del proceso de construcción de este proyecto, entonces contratamos como parte de todo el tema del plan de ordenamiento territorial a una empresa y a un grupo del municipio de Itagüí, que es el CIPA, para que nos hiciera el acompañamiento en todo el tema arqueológico porque teníamos claro que ahí podrían haber vestigios arqueológicos. Y efectivamente entonces se encontraron estas urnas funerarias en uno de los sectores. Las piezas arqueológicas al parecer pertenecían a una comunidad indígena denominada Marrón Inciso. El estado de conservación de las vasijas se debe justamente al tipo de enterramiento. El hecho de que el enterramiento sea en una estructura vertical con un recubrimiento de una piedra en superficie, pues posibilitó que con el paso del tiempo la tierra y la actividad biológica no afectaran la integridad física de las vasijas que son construidas en barro. Entonces por eso tenemos en este momento dos piezas muy bonitas, dos urnas funerarias. Una de ellas actuaba como tapa de la otra en la que muy probablemente tenemos depositados restos humanos cremados, como también es posible que se trate de una ofrenda o un pagamento a la tierra donde haya restos de comida o semillas. Ya eso se determinará posteriormente en la etapa del laboratorio. Se calcula que este entierro estaba a 1.70 metros de profundidad. No se descarta que en la zona puedan existir más entierros con vasijas similares.